¡Ya, jefe! ¡A ver esa bulla! ¡Ya, jefe! ¡A ver esa bulla! ¡Ya, jefe! ¡A ver esa bulla! ¡Toma la riqueza! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Espera! ¡Cómo se libera! ¡Espera! ¡Tengo que serla! ¡Falcino Rivera! ¡Donde vos! ¡Gúzalo! ¡Mueve! ¡Falcino Rivera! ¡Falcino Rivera! ¡Falcino Rivera! ¡Se con Spotify! ¡A ver esa bulla! ¡Falcino Rivera! ¡Vale esa bulla! ¡ Uhm! ¡Escánchate que no hay nada más!